Página 19. Objetivo. Crear empleo de calidad para todos. La creación de empleo de calidad para todos constituye uno de los grandes objetivos de nuestro país. Los gobiernos del Partido Popular son los que más empleo han creado de la democracia y, sobre esa experiencia, nos proponemos nuevas metas. España puede y debe alcanzar niveles de empleo equiparables a los del resto de la Unión Europea, especialmente en lo relativo al empleo de los jóvenes y de las mujeres. 20. Aprobaremos una reforma integral de las políticas activas de empleo, basada en la ampliación y mejora de la calidad de la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección al trabajador desempleado. Crearemos un entorno donde los oferentes de cursos compitan por ofrecer cursos de calidad, a través de una plataforma común basada a una evaluación sistemática de su funcionamiento para valorar su eficacia. Promoveremos el acceso de los desempleados a orientación laboral individualizada a través del perfilado estadístico y herramientas de Big Formación a su disposición. 21. Incrementaremos la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas, mediante unidades de atención especializadas, de potenciación de la prospección de necesidades formativas y de nuevas profesiones, de adopción de modelos de competencias y de renovación de los contenidos formativos. Implementaremos programas de formación que adapten las capacidades de los demandantes de empleo a los puestos de trabajo ofertados, con especial atención a los jóvenes, a los mayores de 50 años y a los desempleados de larga duración. 22. Actualizaremos el salario mínimo interprofesional en el marco del diálogo social. Involucraremos a sindicatos, empresarios y expertos en la toma de decisiones sobre el SMI. 23. Mejoraremos el acceso al ingreso mínimo vital y su efectividad como herramienta de inserción laboral, en coordinación con las comunidades autónomas. Incrementaremos la compatibilidad del IMV con el empleo y la capacitación, mediante la implementación de bonificaciones adicionales en las cotizaciones sociales para aquellos trabajadores que amplíen sus horas laborales y condicionaremos la percepción a la participación en itinerarios de inserción laboral. 24. Impulsaremos y adaptaremos la contratación en formación a nuestro particular tejido productivo y empresarial, en el marco del diálogo social y la negociación colectiva, a fin para facilitar la contratación y formación de jóvenes sin experiencia y que cuenten sólo con la enseñanza obligatoria, así como la recualificación del talento senior. 25. Aseguraremos la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras. Garantizaremos la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Impulsaremos la contributividad del sistema y lo dotaremos de mayor transparencia y accesibilidad, de modo que todos los trabajadores puedan acceder con mayor sencillez a la estimación de la pensión futura. Analizaremos la situación de los mutualistas alternativos en aras a promover junto a las mutualidades unas condiciones de jubilación dignas. Página 20. 26. Dotaremos de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores. Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan. Este mecanismo mejorará la protección de los trabajadores y eliminará barreras a los cambios de empleo, voluntarios de los trabajadores con mayor antigüedad. 27. Fomentaremos la flexibilidad y la sostenibilidad financiera para los trabajadores autónomos. Aprobaremos la tarifa cero para nuevos autónomos durante el primer año. Estableceremos un sistema de aplazamiento automático, de cuotas que permitirá a lo largo de cada ejercicio que el trabajador autónomo pueda no ingresar la cuota, correspondiente a tres liquidaciones mensuales, sin efectos negativos sobre las prestaciones que se puedan generar, siempre que se satisfagan en la regularización correspondiente a cada ejercicio. Asimismo, ampliaremos el plazo para hacer frente a las regularizaciones derivadas de las diferencias entre los rendimientos previstos y los reales y mejorar las condiciones de financiación para las pymes y autónomos. 28. Promoveremos el fortalecimiento de la formación y el empleo juvenil en el ámbito del trabajo autónomo. Desarrollaremos también un modelo de formación profesional específico para el trabajo autónomo que se adapte a sus necesidades, elimine trabas administrativas y permita el acceso a la formación bonificada a través de las cotizaciones sociales. 29. Buscaremos mejorar las condiciones laborales y de seguridad social para los trabajadores autónomos. Apoyaremos la conciliación de los autónomos mediante una bonificación específica a la cuota empresarial en caso de que contraten a un trabajador por cuenta ajena durante el descanso del trabajador autónomo por nacimiento de hijo o situaciones análogas. Aproximaremos el trade, trabajador autónomo económicamente dependiente al trabajo por cuenta ajena en términos de protección social.